El nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super, episodio número 53, ya está a solo pocos días de salir a la luz. Como sabemos, toda la comunidad está esperando enormemente el estreno de la misma, debido a que por fin conoceremos y veremos el resultado del entrenamiento de Goku junto con Merus con el afán de alcanzar el Ultra Instinto. De la misma manera, por el lado de Vegeta, quien está entrenando con el afán de dominar el control del espíritu, lo que le permitirá ser un guerrero más completo y se le abrirá la oportunidad de aprender nuevas y futuras técnicas. Pues bien, se acaba de revelar oficialmente parte del contenido de la revista V-Jump, que como sabemos, trae consigo mensualmente un nuevo capítulo del manga, así como novedades concernientes a todo el universo de Dragon Ball. Respecto al manga, que es lo que más nos importa, se han revelado ya las primeras imágenes filtradas de este nuevo capítulo, en las cuales Vegeta y Picoro toman un altísimo protagonismo. Podemos ver a Vegeta entrenando en el planeta Yadrat, y ahora, si tiene puesto consigo el traje de los Yadratianos, tal cual Goku también lo habría usado alguna vez. El entrenamiento de Vegeta aparentemente consiste en estar encima de un palo muy delgado, evitando caerse o algo así por el estilo. Imagino que Vegeta debe sentirse muy incómodo haciendo algo como eso. Es curioso el modo de entrenamiento de este Saiyajin, pues nos recuerda también un poco al entrenamiento de Naruto para lograr el modo sabio. En el mundo de los sapos, en el cual tenía que manejar el equilibrio y ser uno con la naturaleza. Posiblemente, el control del espíritu que está aprendiendo Vegeta, sea similar a esa habilidad del universo de Naruto. Sería interesante una especie de modo sabio adaptado al mundo de Dragon Ball, y que sea exactamente Vegeta, quien tenga esa habilidad. La siguiente imagen filtrada es sobre Picoro, quien se está haciendo cargo de los nuevos guerreros que llegaron al planeta Tierra por orden de Moro. Recordemos que Moro recibió el mensaje del primer escuadrón, quienes informaron que es un planeta con el material que están buscando, y con seres con fuerzas moderadamente altas, y en efecto, Moro tomó la decisión de enviar otro escuadrón más fuerte, en el cual está incluido el tipo que aparentemente se parece a Hit, y también el otro tipo que se parece a Finn de Dragon Ball Heroes. Ambos se enfrentan a Picoro y Jaco respectivamente. Lo curioso es que el tipo que se parece a Hit puede realizar la técnica del Makanko Zafo, lo que ha aumentado enormemente la incógnita de descubrir quién realmente es este tipo, o a qué raza realmente pertenece. Asimismo, también se ha revelado un pequeño resumen de lo que veríamos completamente en el manga, pues Ryokuta una vez más vuelve a compartir sus primeras impresiones y un breve resumen de este nuevo episodio. Recordemos que Ryokuta, todos los meses sin falta, ciltra un pequeñísimo spoiler de lo que veríamos. Rara vez se ha equivocado, lo que le ha dado una fiabilidad grande en la comunidad. El mes pasado mencionó que Vegeta estaría en camino a aprender una nueva técnica, pero antes sería introducido un nuevo elemento a la trama de Dragon Ball, y pues algo así terminó sucediendo, pues apareció el elemento El Espíritu, el cual Vegeta aprenderá a controlar para después dominar nuevas técnicas. Pues bien, Ryokuta ahora menciona que dentro del equipo de Moro, también hará su aparición un guerrero sumamente poderoso con habilidades similares a la de Ginyu, es decir, la habilidad de poder intercambiar de cuerpo. También menciona que es cierto que en el universo hay seres con todo tipo de habilidades, posiblemente haciendo referencia al tipo con la misma habilidad de Ginyu. Además, comenta que es incómodo que en Dragon Ball haya peleas como en Naruto o One Piece, donde las habilidades extrañas tienen más importancia que el arte de luchar cuerpo a cuerpo. Y bueno, continuando con la exploración de la revista V-Jump, veremos también el contenido relacionado a todo lo demás de la franquicia relacionado con Dragon Ball. En cuanto a Dragon Ball FighterZ, se ha revelado que Broly de Dragon Ball Super, será el último personaje que integrará el FighterZ Pass número 2. En este periodo de tiempo de Fighters, se ha logrado confirmar como una de las máximas referencias en el género de lucha. Fighters ha optado por aumentar poco a poco el elenco de personajes jugables mediante nuevos DLC, y ahora conocemos la identidad de este poderoso personaje. Ciertamente, desde el aterrizaje de Gogeta Super Saiyajin Dios Azul como personaje DLC, era bastante obvio que la nueva versión de Broly también iba a terminar llegando al videojuego. De esta forma, el personaje en cuestión pasará a contar con dos modelos disponibles, siendo estos el clásico y el presente. Un hecho del que no todos los personajes pueden tardar, a excepción principalmente de Goku y Vegeta. En última instancia, recordemos que a día de hoy, el juego cuenta con pruebas temporales mediante las que disponen de personajes DLC de forma gratuita, durante un periodo limitado. Gracias a ello, los jugadores pueden comprobar si se encuentran interesados en adquirir o no un personaje sin compromiso. En cuanto a Dragon Ball Z Dokkan Battle, se anunció el añadido de un nuevo Cooler, este podrá alcanzar su forma final, mientras que en Dragon Ball Legends, un nuevo Freezer y Cooler son los que llegarán a este videojuego. Y para Dragon Ball Xenoverse 2, el nuevo número de la revista V-Jump, anuncia que el androide número 21, será el próximo personaje jugable en este videojuego. 21 será parte del Ultra Pack número 2, un paquete de contenido descargable para este invierno. Los ataques del androide 21 combinarán sus movimientos estándar y especiales, un ataque rápido seguido de un soplo de energía extremadamente poderosa. Y por último, en cuanto a Dragon Ball Z Kakarot, el nuevo número de la revista V-Jump, revela nueva información sobre el Arco de Majin Buu, integrado en esta trama. La revista confirma que será posible jugar con Vegito y con Gohan adolescente durante esta parte del juego. La escena en la que Gohan intenta extraer la espada Z también estará en el juego. También se menciona un tipo específico de misiones que recompensarán a los jugadores con emblemas de personajes, objetos que aumentan las estadísticas del juego y de los guerreros finalmente. Majin Buu en su forma original también aparece en la revista como enemigo. Asimismo, se ha confirmado que una de las primeras historias inéditas jamás vistas en el manga o en el anime de Dragon Ball Z y Super finalmente será revelado en el videojuego. ¿Se trataría de un especial de Gohan con el androide número 16? Aunque a muchos les parezca algo imposible, pues no amigos, está completamente confirmado. Veremos escenas de ambos fortaleciendo su lazo de amistad y la verdadera razón por la cual Gohan se transformó en Super Saiyan Fase 2. Según la noticia compartida a través de Twitter, esta historia inédita explorará exactamente el por qué Gohan superó los límites y llegó a la Fase 2. Explorarán los sentimientos y emociones de Gohan para que él llegara a sentirse molesto cuando vio al androide número 16 ser destruido. Todo esto naturalmente ocurrirá en el videojuego de Dragon Ball Z Kakarot, del cual te hemos hablado con anterioridad y te comentamos que efectivamente este nuevo juego contendrá historias inéditas confirmadas por el mismo Akira Toriyama, que según él no aparecieron en el manga o anime. Y bueno amigos, esas serían todas las más recientes novedades por el momento. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.